Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campas son consejos de mamá, que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.